Hola chavales, soy Darko256, no olvido directo en Subicrash y estoy solo porque nadie pudo grabar conmigo hoy, creo que seguiré la serie sola porque hoy ya estarán ocupados algunos días y no podrán grabar. Lo siento si mi voz se escucha un poco mal es que me acabo de levantar y bueno, empecemos. En el video anterior terminé la casa, hoy la voy a terminar lo que es la estructura, hoy hice esto aquí, yo creo que tengo aquí un poco más de vidrio que me quedo, voy a meter dos maderas aquí. Voy a meter más carbón, tengo que ir a una mina por carbón. Este vidrio aquí es para las ventanas, necesito buscar más arena. Si no saben por qué tengo tantas flechas es porque las multipliqué, el truco es multiplicar flechas. Lo siento, lo que tienes que hacer es tirar flechas, varias flechas, cuantas tú quieras, pueden ser al lugar que sea, no tienen que ser al mismo puesto. Entre más lances más se multiplicarán, miren, ahora tengo 25 flechas, las cojo, tengo 37. Ahora se olvidemos de estar, tengo 37 flechas, ahora lanzo algunas, se multiplicarán, miren, para que vean. Ya, tenía 37, ahora tengo 45 flechas, ven, es un truco muy fácil, creo que veo una dungeon allá. Para no ir a explorar, bueno, empecemos. Lo que voy a hacer es coger el cristal que está aquí, si tengo que ir voy por más cristal y ya. Este video solamente lo voy a coger para construir y minear algo porque no tengo tantos materiales. ¿Cuánto vibro? 40. Bueno, empecemos aquí. Yo pongo esto, graveamos. Esto se ve así bien, así de ancho, así que voy a estar así bien. Así se ve muy bien, no lo quiero cambiar. No me gustaría cambiarlo, aquí encima voy a poner unas ladas negras. Una cosita de lana, ¿saben cuáles son? Una cosita de lana aquí. Y ya está muy pronto que sale la nueva versión del Minecraft. Que la estaré trayendo al canal también aquí. Aquí voy a dejar así doble. Que se la traeré también al canal, para que puedan disfrutarla conmigo. Tal vez haga un directo, estaré avisando por Twitter. Si no me seguís en Twitter, en la descripción del video está mi Twitter para que me sigáis. Voy a dejar un directo por short, eso es por donde grabo. Ya que no puedo hacer directo por Twitter todavía. Porque el PC mío no es tan bueno, como saben. Ya les había dicho que el PC mío no es tan bueno. Entonces por eso no puedo hacer directo por ahí. Tengo un buen internet, pero no un buen PC. Por eso no puedo hacer directo por ahí. Así que lo haré por shop. En el Twitter directo. Donde puedan verlo, lo siento. Donde puedan verlo. Intentar más. Donde puedan verlo y eso. Necesito una palita. A ver aquí. A ver aquí. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Me gustaría que la placa sea como una piedra. Ya tengo dos. Dos palas. Así que, vamos a buscar un poco más de... de arena para terminar las ventanitas. Esto también lo arreglé aquí. Uy, videollero. No lo cojo. Esto lo uniré con un camino Lo uniré con un camino acá a la otra casa Veo comida, veo más madera Pero la granitud es arena y la arena está por acá atrás Voy a buscarla Adiós, balco Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí Voy a irme con la espada porque no sé si me encuentre algún enemigo por aquí, un mod También lo siento por no haber subido esta serie Estos tres días subiré serie Hoy subiré una, mañana subiré otra Y el lunes también subiré otro episodio Tres episodios en estos tres días para que... Para recorrer el tiempo que no había subido Tienes mi culpa, si no porque he estado muy ocupado en el colegio y eso Por eso no había podido grabar Y la grabaré solo porque creo que estos dos estarán ocupados también Así Aquí, aquí estuve buscando también yo un cerrato Para empezar el episodio Con algo, pero no No me basta Así que sigamos Eh... Ayer subí un video de Clan o Clan para que lo puedan ver Se los dejaré en la descripción del video Quiero mandar saludos a todos los del Clan También muy pronto haré un video sobre preguntas y respuestas Y mandaré saludos ahí también a todos mis suscriptores Y gracias porque ya somos 42 suscriptores en el canal Eso me gustaría mucho Pero quisiera llegar a los 100 y a los 100.000 si es posible Y a un millón si es aún más posible Pero solamente es con la ayuda de ustedes Llamo apenas 6 minutos de video Que es lo que no me sorprende Porque a veces no demoramos tanto A veces nos pasa el tiempo rápido Como... ¡Eh! Una araña Muere araña Un esqueleto Estos esqueletos en Minecraft de PC Me pasan matando No sé por qué ¿Juegas Minecraft de PC? Sí, juego Minecraft de PC Lo juego en un servidor El servidor se llama AgarCraft Hay juego una... Ahí hay juego survival Porque... Me gusta jugar el survival ahí No sé En los servidores el Minecraft En el computador mío se ve bien Mientras que... Ahí en el local se ve... Se ve la guiado Me va la guiado Me va a 2 FPS apenas Mientras que en el servidor me va a 16... 30... O sea, no me va tan alto pero... Algo salgo y no se ve la guiado Mientras que si lo juego... Si no lo juego en un servidor No me gusta Entonces... Lo único que lo juego en un servidor Así por eso no lo puedo grabar tampoco Necesito comprarme el nuevo PC Lo sé Ya estuve viendo... Cuanto... Costaría Para el zombie... Para el zombie... Lo siento... Bueno... Se ve huele el teletón Se ve... Un lagazo Como sea... Bueno... Voy a ir un poquito más... No sé cuánto llevo... Voy a ver... Llevo 4 minutos más... Porque las ventanas son muchas El segundo piso... Creo que la... No sé... De qué ser el segundo piso... Creo que es madera Haré un bonito diseño de madera... Creo... Ahí veo carbón... Bueno... Luego lo vengo a buscar Un bonito diseño de madera... Pero de madera de esta oscura... Debe ser de la madera oscura... Porque de esta madera oscura... Si es bastante... Así que se lo haré de esta... Veamos... A lo mejor me voy corriendo... Voy a dormir para que... Se haga de día rápido... De esta madera oscura... Haré también algunos muebles... Creo... No sé... Estoy seguro... Creo que este video... No lo haré tan largo... Ya que estoy grabando solo... Y poder hacer los otros... Más rápido... Bueno... Termino los vidrios... Bueno... Haré un pequeño corte... Y... Rezaré cuando ya estén... Todos los vidrios... Cocinados... Así no tendráis que esperar tanto... Bueno... Aquí va... Un corte... Bueno... Estamos de vuelta chicos... Eh... Lo siento... Por el corte está... A ver... Es que... Dije para ver si... Se hacía más rápido esto... Y para que ustedes no vieran... Toda la espera... Bueno... Eh... Se preguntarán... ¿Qué estoy haciendo en mi casa? Ah... Está buscando un pico de hierro que tenía acá... Y me acabo de dar cuenta... Que tenía carbón allá... Y... Yo fui a buscar carbón... Bueno... Traje carbón de allá para... Para... Para la casa... Pero yo no me acordaba... Que tenía carbón acá... En la otra casa... Eh... Se meten a veces allá... O sea... Un cerdo... Un cerdo... Yo... Te estaré diciendo... De la nueva actualización... Que ya muy pronto sale traje... De lo que estaba hablando con ustedes... Ah... Encontiní cuatro de hierro... Me haré unas boticas... Unas boticas... Y nos pondremos... Manos las abogadas... Pero me exagere un poco con los paneles de vidrio... Pero... Bien... No importa... Bueno... Creo que estaba hablando... Eh... Sí... De la nueva actualización... Ya faltan creo que 16 días... Para que salga la beta... Eh... Estaré subiendo la beta... Porque como saben... En la MyCon 2015... De este año... Pues claro... De 2015... Como sea... Estuvieron diciendo... Sobre... Estuvo el panel de Minecraft PIN... En ese panel... Eh... Mostraron el Minecraft... Poke Edition... Y el Minecraft Windows 10... Creo que se llama así... Minecraft Windows 10... No me acuerdo... Creo que sí... O sea... El Minecraft Windows 10... Es... Es... Es como el padre... O... La madre de Minecraft PIN... O el... O el siguiente... No sé cómo explicarlo... Como sea que estuvieron hablando de los dos... Y la nueva... Lo que trae la nueva versión es... No están de pociones... La mesa de encantamiento... El jungle... O anvil... Eh... Pociones... El nether... Que estaré esperando... Y cuando salga la nueva versión... Subire una nueva serie... Llamada... Eh... World Dark... En español... Mundo Dark... Subiré esa serie... Cuando salga ya la final... Cuando salga la... El Minecraft... El Minecraft... 0.12... Eh... No la beta... Sino... Eh... La... La... La final... La final... Aquí... Creo que... No... Por aquí... Es la escalera... Por donde se... Creo que dejaré un web... O veré que me engendría... Tal vez... Eh... Aquí... Hago unas escaleras... Que vuelten para allá... Si... Y allá... Es como... La zona de los cofres... Donde guardaré los cofres... Esto lo puse aquí... Para ver la cascada aquí... Bueno... Creo que iré a una dungeon... Ya con el tiempo que me sobra... Iré a una dungeon... Eh... No tengo madera... Así que llegan todos los materiales... Si pillo... Pues me pillé... Así que bajemos... Creo que aquí hay la dungeon de las arañas... Creo que no me acompañará iré yo solo... Iré a la dungeon... O no... Y seguiremos a la dungeon de las cañas... Esa es la dungeon de las cañas... Es muy linda... Como saben... El episodio final... De dejaré el mundo para que lo descargue... Ya empezamos con las arañas venenosas... En otras gelechas... Y si morieran rápido... Demora mucho... Va a morir... Quitan tres corazones... Otra... Sigue y sigue y sigue cayendo... Eh... Cae araña... Cae araña... Cae 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 cae... Esto está muy difícil... Y viene otra araña... Joder... Creo que esta la dungeon la dejaré para el final... Creo que exploraré porque si no me matarán ahí... Arañas venenosas... Todo menos... Todo eso menos arañas venenosas... Y veré que hay aquí... O un poblado... En el... En el reactor... Pero tengo completo... Ah... Para eso deben ser los bloques de oro que encontré... Oh... Otra dungeon... Y creo que ya hay otros... Uh... Que lindo... Voy a ver este post... Veamos... Yo luz... Quiero que los días vamos a explorar el post... Yo creo que haremos el post... ¿Qué? Este es el cofre de Dios... Este es el cofre de Dios... Lo puedes abrir por tus logros... Pero compártelo con tus amigos... Si no el karma... Si no el karma que... Creo que me lloré el bloque de oro... Si me lloré el bloque de oro... Igual... Aquí está... Y lo abriremos... Ya saben... Si lo abro no hay vuelta atrás... Tendré que compartirlo... Así que vamos... Pues no... Lo abriremos en el siguiente episodio... Bueno... Espero que les haya gustado el video... No olviden de darle like... Suscríbanse... Comenten... Y en el siguiente episodio... Abriré el cofre... Nos vemos... Chao... Chao...